¡Ya estáis de cólera, Cielo! ¡Yo sé de matar, creer en esos potros villanos! ¿Quién mató al comendador? Fuente de Junas, señor. ¡Dale! ¡Soltadme las manos! ¡Laurentia niega, frondoso! ¡Niegan, niños! ¡Que te espaldas! Traedme aquel huidizo que más débil me parezca. Y también al que le ayude. ¡Alguno de confesar! ¡Aquí estáis! Comienza a apretar. ¿Tenéis la lengua muda? ¿Quién mató villano al señor comendador? Yo lo diré, señor. Afloja un poco la mano. ¿Quién lo mató? Señor, fue... Fuente de Junica. ¡Ay, tan grande, ya quería! Del dolor se están burlando. En quien estaba esperando niega con mayor porfía. Dejadnos, que estoy cansado. Y no cabe duda alguna de que no existe tormento que rompa su juramento de callar. Todos a una. Todos a una.